Con un mensaje de repudio generalizado en contra de la intervención policiaca del 19 de junio, suscitada en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y Mixteca, y con un minuto de silencio en memoria de las 13 personas que murieron durante aquellos disturbios, a partir de las 11 de la mañana de este lunes se realizó la onceava edición de la Gelaguetza Popular y Magisterial. El evento se inició con una hora de retraso en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que al mediodía lucía un 75% de su capacidad, es decir, alrededor de 12 mil personas. La cultura, la tradición de los pueblos nos acerca a esa convivencia, a ese vínculo permanente con las comunidades y no podíamos nosotros dejar desapercibido realizar esta Gelaguetza a nivel estatal. Nosotros dijimos, no podemos seguir avalando una fiesta en donde se ha perdido la cultura, lo han comercializado y cuando nosotros, un principio de nuestros pueblos es la convivencia, la solidaridad, la fraternidad, la comunalidad y rescatamos precisamente esos principios. El discurso de bienvenida fue realizado por el vocero de la Comisión Política, Juan García García, quien tras arremeter en contra de las autoridades estatales y federales, sostuvo que el magisterio disidente ofrecía una festividad gratuita y sin tintes mercadológicos, caso contrario al espectáculo que se ofrecía de manera paralela en el Auditorio del Cerro del Fortín, en la de los momentos más representativos del evento. Llegó alrededor de las 11.30 horas cuando hizo su aparición la delegación de la Mixteca, representada por Asunción Nochixlán. La delegación hizo un pronunciamiento en contra del enfrentamiento del 19 de junio y posteriormente pidió un minuto de silencio por los activistas fallecidos. Para seguir manteniendo la libertad y conseguir un poco de justicia para aquellos que creen que la lucha debe continuar, aquellos que cayeron por echar atrás la reforma educativa, pero también para echar atrás todas esas reformas privatizadoras, toda una vida de lucha. La primera delegación en salir al escenario, situado en el centro del estadio, fue la de las chinas oaxaqueñas. Continuó Nochixlán, Huautla de Jiménez con sus zones mazatecos, San Felipe Usila, Conozca Arabes Usileños, Candelaria Losicha y Ejutla de Crespo. En ese momento hizo su aparición el líder del sector periferia de la Sección 22, Otón Nazariega Segura, quien salió de prisión el viernes pasado. Aquí le estamos demostrando a este nefasto gobierno de que este es el pueblo que está con el magisterio. Ya lo dice nuestra consigna, magisterio y pueblo unido jamás será vencido. Encabezaron el evento los integrantes de la Comisión Política. En representación del secretario general Rubén Núñez Ginés, preso en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz. La fiesta folclórica magisterial tenía programado su cierre alrededor de las 17 horas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.